bueno pues la sorpresa que me acabo de llevar porque en todo el fin de semana no había podido verlos en persona tenemos aquí ángel calderón y a tony herrera que nos hemos encontrado en el grupo de vuestra casa ángel la experiencia de cómo podríamos clasificar a quien quiera que venga y que la viva a ser un fin de semana duro por todo lo que ha pasado tanto aquí como a tony pero que un poco tormentosa mejor dicho nos vamos con más sabor de boca de todos modos permitidme decir a nuestros compañeros y amigos que nos están escuchando que a pesar de todo de de todo lo malo se saca algo bueno así que vamos vamos a vivirlo de esta manera a lo mejor en el caso de el caso de ángel que no tenías previsto competir o prepararte para la selección ahora sí que tienes esa esquina clavadita verdad con lo cual vas a ir al cien por cien y recuerdo recuerdo que un día estuvimos hablando en una feria del árbol y me dijiste que no te gustaba repetir un campeonato que ya habías ganado exacto con lo cual a mí me parece algo que te honra pero estoy convencido de que tienes nuevos proyectos y santa susana es un campeonato de europa que no he convencido nunca quiero probar a ver qué tal va y competir en mi país es para mí pues entonces permitidme desde aquí enviaros toda la no me gusta utilizar la palabra suerte porque no necesitas ni uno ni el otro sino que toda la energía positiva para que santa susana y el señor del pecho y os quitéis esta espina que hemos sufrido un poco a todos aquí en columnos un saludo muy fuerte un fuerte abrazo a todos gracias chicos pues ya en el vuelo desde nueva york a palma bueno a palma no a madrid hacia españa y antes de echar una asistecita como en esta ocasión tenemos un avión de lo más interesante con nuestra pantallita dvd etcétera lo que vamos a hacer es ver una peliculita magdalena que te parece si le damos un poquito al cine español además está concretamente yo no he visto lo ponemos en marcha vemos la peli luego a cenar y a descansar bueno pues ya en suelo mayorkín la verdad que el viaje de vuelta ha habido fantástico no ha habido ningún retraso hemos llegado con todos los vuelos a tiempo sin ningún tipo de estrés una pena el vuelo desde nueva york pues no hemos pegado ojo la intención era poder dormir para evitar el gendar y no hemos dormido nada pero porque además ahora nos vamos ya para el xs fitness tomaremos la comida pre entreno haremos un poquito de digestión empezaremos a ponernos al día y haremos el entrenamiento tenemos que continuar todo el día y aguantar hasta la noche para recuperar nuestros horarios bueno pues tan solo matalena yo esperamos que esta serie de vídeos os hayan gustado hemos puesto la mayor naturalidad posible a todo y hemos disfrutado de la experiencia de una forma un poquito diferente esto no será más que el primero de una gran serie de vídeos de aventuras que vamos a continuar realizando sobre todo mientras vosotros estéis ahí de ahí al otro lado siguiéndonos y apoyando este tipo de proyectos un fuerte abrazo a todos todos los días i'll be back Gracias por ver el video.